Me toca Acerca a mí su mano y Me toca Yo creo escuchar campanas y Me toca La chispa Prendió Sabía No fue un accidente Sabía La risa en sus ojos Yo Fedió Sabía Lo usé Es Un real Y mi mundo es feliz De pronto Es real Lo siento capaz Del amor Mirarme Me toca Me toca Y tengo que aceptarlo él Me toca Tratar de actuar normal y pretender que Recuerdo Recuerdo quién soy Pues me toca Me toca Me toca Y cerra Me toca Y cerra Me toca It's a sign Ya no me es Igual ¡Bravo, Leti!